Ceci! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, el del que ha leches de Villa Salida. Este es el bonito. ¿Verdad cómo dejo de uno ver a la gente del año? ¿Pasan los años y les doy? ¿Eh? ¿Van a hablar quién quiere hablar? No, comadre, espérate, porque miren este. Perdón, comadre, porque ya sabes que siempre te chingo, ¿qué? Es tu cumpleaños, nomás por hoy. A ver. A comer lo mismo. No dices, por favor, comadre. ¿Eh? No dices al final, por favor. Bueno, este, una pregunta, porque me hace la... Bueno, como ustedes saben, Chef José... Bueno, es mi mayora, realmente. Es mi chalar de cocina. Realmente, ¿no? Pero bueno, se siente el chef. Pero el que... En esta ocasión me encargó... Esto de ser esta camisa es... ¡Camisa! Fiesta por ahí, chupán. Gracias, Mésis. Que se encargó de hacer la comida, sí. Chef Javier, Javier, por favor. No me hagas la gente. Sí. Por favor, pasa, pasa. Él es español, ¿no? Sí, yo loco es español. Español y es colado, natural. No, mira, pero yo me estoy hablando con él. Javier, te quiero decir algo y es de corazón. Esa es una cosa que no... No, no crees que es broma. Yo no soy un coperíaco. Esto es güeyesín. Cuando llegó mi comadre... Bueno, bueno, yo llegué aquí antes. Tenía colágeno, natural. Y se refería a ti. Dijo, no, comadre, yo quiero colágeno. Entonces, por favor, caiga en paz. ¡Que pase, que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! Hace rato me dice... Hombre, ¿me probaste la torta española? Le dije, pues a la hora que quieras. Y le probaste la torta mexicana. Si quieres... Oye, pero... ¡Ah, re chiquito! ¡Tacones y apremas! ¿No le pierdes? 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 Sí, pero... Ya, ya, comí lo que tienes que comer, pero... ¡Eso es para llevar! ¡Eso es para llevar! Si, trae su tope, trae su tope. Sí, pero no te preocupes. Traigo mi coche ahí, caes perfectamente. No me dices, comadre. No me dices, comadre. Voy a probar la torta española, hombre. No me dices con el coche, comadre. No, es mío. No te lo voy a dar, pero... Pero la torta española la puedo probar en YouTube. ¡Rabo de toro! El rabo de toro. El rabo de toro. Es colágeno, culo. Las criadillas. Porque ya me dio más calor. Las criadillas también. Las... Para las casas, es lo que quieras. Gracias. ¿Cómo se llama? Javier. Me recuerda a alguien. Javier. Así se llamaba el papá de una hija mía, pero bueno. Javier, para que no te vayas. Te va a gustar. Es colágeno o culo ajeno. Y la música mexicana. También. ¡Bravo! 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 La comida maravillosa.